He querido matar al recuerdo, he querido apartarte de mí, he podido olvidarme de todo, mas no logro olvidarme de ti. Temor de que vuelvas conmigo, temor de tenerte otra vez, temor de sentir tus caricias, temor de besarte después, no sé qué será de mi vida, sin ti nunca habrá solución. Tal vez un cariño distinto borrará de mi alma el temor de tu amor. Yo sin ti me reía del mundo, yo sin ti era un hombre feliz, hoy sin ti muero en cada segundo, y sin ti ya no quiero vivir. Temor de que vuelvas conmigo, temor de tenerte otra vez, temor de sentir tus caricias, temor de besarte después, no sé qué será de mi vida, sin ti nunca habrá solución. Tal vez un cariño distinto borrará de mi alma el temor de tu amor. Tal vez un cariño buttó mucho fuerte oh list 조g 41 Tal vez un cariño distinto borrará de mi alma el temor del mí al